Más de cinco toneladas de pólvora se quemaron este martes en la edición 145 del Carnaval de Huejotzingo, municipio poblano ubicado a unos 20 minutos de la capital, donde cada año la fiesta de la carne se convierte en una tradición totalmente viva. Fue el filo del mediodía cuando los 23 batallones integrados por más de 10.000 danzantes provenientes de los diferentes barrios desfilaron por las calles de la localidad y luciendo sus populares atuendos de Zacapuasclas, indios franceses, turcos, así como suavos, representaron la heroica batalla del 5 de mayo. ¿Qué es lo que más le gustó? Pues de todo, o sea, la fiesta con la que hacen los disfraces, los mosquetones, está todo bien. El Carnaval de Huejotzingo tuvo una afluencia de más de 30.000 visitantes, quienes realmente se vieron sorprendidos con esta celebración, cuya principal atracción es el escándalo que generan los mosquetones. A mí es muy importante ya que demuestra las raíces de nuestro México, una de las cosas muy importantes es que el Carnaval aquí es familiar, porque el primer lugar lo ocupa el Río de Janeiro, Brasil, el segundo lugar lo ocupa Veracruz por su escuela igual similar a Brasil, a Zamba, tiene cultura, la visión y leyenda, su comida es gratis, la bebida es gratis, en la fiesta de la carne es carnesolanda, participar de la fiesta de la carne para después entrar a la vigilia. En esta ocasión la derrama económica fue superior a los 5 millones de pesos y más de 100 elementos de seguridad para médicos, bomberos y protección civil garantizaron la seguridad de los asistentes. Es importante mencionar que para gastos generales de cada batallón también destinaron 32 mil pesos y algunos trajes costaron hasta 120 mil. De esta manera en el municipio de Oczingo, Puebla, la fiesta de la carne se vivió en todo su esplendor para este miércoles dar inicio a la cuaresma. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torigo Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!